Gente, bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a esta tremenda y locura de colaboración de Fortnite X Razer Mi gente, vamos, vamos allá, vamos a hacer el videito, ok, así que vamos a darle play y let's go Ok, 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 estamos viendo aquí el, básicamente, trailer de esta colaboración de Fortnite X Razer Y mi gente, aquí está el mouse, el ratón, el teclado, tremenda locura mi gente, let's go, vamos allá Aquí están, bueno, los audífonos y el croma también, el mousepad bastante increíble mi gente, vamos, vamos allá Y nos dan todo eso de recompensa, así que nada más, y una llama, ok, bastante, bastante increíble esto mi gente Bueno, aquí tenemos esta colaboración cracks, bueno, Razer es una compañía donde pues hace básicamente teclados, computadoras, ratones, audífonos, mousepad y muchas cosas más Amigos, esto, bueno, si compramos, bueno, esto pues nos dan esto, ok, el Razer, el Pickaxe, ahí estamos viendo También este de un Skull Pickaxe, el Pico también bastante increíble, este de mi Pico, el planeador bastante increíble Bueno, básicamente esos dos planeadores, mi gente por acá dice, mira por una llama, ok, bastante increíble esto crack Y cracks, bueno, aquí está el mouse, aquí está el ratoncito, bastante increíble este diseño crack Pues también da bastante con la temática de ahorita, con metálica y todo eso, así que pues se ve bastante increíble Y aquí dice Battle Bus, si no me equivoco aquí también dice Battle Bus, Battle Bus, sí, sí, sí mi gente Así que bueno, vamos allá, aquí está el ratoncito y por acá mi gente está Fortnite, el teclado Que también se ve bastante increíble este tecladito, dice por acá Battle Bus, Bus de Batalla, ok Razer Supply llama Key Cap Incluida, uuuh, ok, ok, ok Básicamente si compramos eso entonces viene la llama, ok, y se le pone pues por acá, ¿no? Bastante increíble, 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 y mi gente, bueno aquí están esos audífonos que bueno Yo igual tengo, bueno, se ven bastante, bastante parecidos de Razer, bastante increíbles Pues se ven bastante iguales mi gente, ok, obviamente pues este, esos tienen el diseño de Fortnite Y bueno, esos son pues los digamos originales y esa pues es la colaboración, ¿no? Así que bastante increíble crack, bueno igualitos, ¿no? Aquí dice Razer también por acá Y amigos, la verdad, uff, son 10 de 10, bro, 10 de 10 Y aquí está también este mi gente, el micrófono se saca y aquí está Y bueno, obviamente también se mete, pero yo lo tengo así porque pues no lo uso, ok Solo lo uso para escuchar el juego Así que mi gente, vamos, vamos allá, que más crack Y por último mi gente, tenemos aquí el mousepad, el Chroma Mousepad, ok, bastante increíble Dice Battle Bus, Bus de Batalla, bastante increíble Aquí tenemos el diseño Fortnite, ok, como digo, color amarillito y color pues azulito Como pues ahorita la temática de Fortnite X Metallica, bastante increíble todo esto Así que mi gente, esta es la colaboración Fortnite X Razer Ahora mi gente, vamos a ir a la tienda de Fortnite, vamos a ver que hay el día de hoy Y mi gente, ya llegó Club de Fortnite a Fortnite, ok Llegó Persephone a Club de Fortnite Ya hice un videíto básicamente pues viendo todo esto mi gente Y lo voy a subir pues ya dentro de uno o dos días Así que pues pendientes, ok Así que bastante increíble Amigos, bueno, Fortnite Recarga pues está bastante increíble Hoy pusieron ya Duo, Duo Recarga Duo de Fortnite Recarga porque antes solo había escuadrones Pues ya metí en Duo, lo cual amigos para mí está demasiado increíble Voy con una partidita así en Duo, Random Duo Vamos a ver qué tal Ahí está bien, Fortnite Recarga en Duo, ok Prepárate para entrar en Fortnite Recarga en Duo En Fortnite Recarga en Duo Lo mismo de hierro Los cronómetros de reinicio más breves te permiten volver a la acción más rápido Ok, más rápido la acción Bueno, bueno, bueno Mi gente, vamos a ir a la tiendita Vamos a ver qué es, bueno, qué es lo que hay el día de hoy Ahí está Brutus Bañista y Jules Playera Lote de nueve objetos Pues vamos a ver oferta Ok, está Brutus Bañista Está también Jules Playera o Jules Jules o Jules Jules, ¿no? Sí, sí, bueno, en español sí, así Dice engrenaje plasmático, ok Bastante increíble Y mi gente, pues vamos a ver Aquí está pues, vale el lote, vale 2200 2200, nada mal Sí, 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 3700 pues eso es lo que cuesta 1300 por cada skin Pues increíble Mi gente, antes de continuar Código Cisco Martínez en la tienda Eso pues me ayudaría muchísimo Muchísimas gracias Los quiero mi gente Y sigamos Aquí están, bueno, cositas de Forne Festival Guitarritas y esto, lo otro Sonido tropical Lote cremoso Aquí está el bro, el bro cremoso Baile sabrosón, ok Ok, bastante increíble este gestico mi gente Luego por acá tenemos Lote Deriva Festival Bastante increíble El crack, ok Tenemos tienda de verano, amigos Bueno, obviamente la tienda de verano ahorita está bastante repleta de cositas de verano Así que muy increíble Este bro se llama, pues, Midas Midas mediados de verano Bastante increíble Porque tenemos socorrista Rubí Rey flamenco Sudando a chorros por acá Let's go Y mi gente, Lote Vigilancia Costera Bueno, con la skin que se llama Coral Bastante increíble Y mi gente, tenemos aquí a Slim Shady Con, bueno, obviamente Uh, esperen, esperen Deme un segundito mi gente Estaba encendido el, bueno Derecho de autor, el copyright Así que mi gente, vamos allá Houdini Houdini es un nuevo gesto Bueno, lo pusieron ayer Pero bueno, es relativamente nuevo Real Slim Shady, ok Lote de Slim Shady Vamos a verlo mi gente Vamos a ver, bueno Aquí está este Con máscara y sin máscara Bastante increíble Luego por acá tenemos Slim Shady Que bueno, ya tenemos este skin Está en tres estilos Este es el uno Con audífonos Y mi gente, Shady Demoníaco Bastante increíble El crack por acá Let's go Mi gente, enmascarado Vamos a ver Boom, ok Luego estéreo de Shady Y sierra de Doble de Shady Bastante increíble Crack Vamos, vamos allá Luego mi gente Por acá tenemos El lote se llamaba Marshall, ok Marshall Mothers Lote de Vamos a ver Se llamaba Marshall Tiene básicamente Se puede decir Varios estilos Ok Tres Cuatro digamos Vamos a ver Arremangado Marshall Neuer Y ahora sin sombrero Pero la verdad Me gusta más con sombrero Amigos La verdad O sea Uff Se ve Increíble Así mi gente Let's go Bueno, bueno, bueno Porque tenemos Mirada de Cuervo También por acá Rimas afiladas Cuervo Express Y Moms Spaghetti Ok Bastante increíble Crack Así que mi gente Nike 30 Todavía está por acá Lote Nike 30 Nike 30 Y Crown Ok Un pico Temática En papel Bueno, papel Te crees el rey Amigos Eso está muy increíble Este gesto La verdad Te crees el rey I'm the king Yo soy el rey Lote Cyclone De Nike 30 Bastante increíble Pues este carrito Atuendos de X-Force Ok Psy-Loki El Domino O domino Domino Y cable Bastante increíble Luego por acá Tenemos varios picos De equipo De X-Force Por acá tenemos Lote X-23 Ok Bastante increíble Este skin Mi gente Recarga en escuadrón Silencio Desolador Busca cabezas Suprema Y pez gatillo Defensor Escarlata Ave rapaz Caballero rojo Soldado Calavera Bastante increíble Mi gente Luego por acá tenemos Contragolpe Voltara Polaridad Dinamo Danzante Bueno Estas skins Todas como siempre Lo digo mi gente Y lo tengo que mencionar Siempre Me encantan Porque tienen muchos estilos O sea Cientos de estilos Literal Pero no tantos Cientos O si Yo creo que si No Pero más de 20 estilos Tiene Ok Saloma de escuadrón Ok Grita Yukband Y tenemos pequeño Super vehículo Bastante increíble Mi gente Tenemos arcoiris Campal Lote Presunción Prismática Se llama Macy Ok Tiene varios estilos Lo cual está muy increíble Crack Porque tenemos Todo esto amigos Estaba gratis Ayer Entonces pues Lo conseguimos Mi gente Y pues no me han cobrado Así que pues sí Decía Cero monedas Cero beatbox Así que lo hicimos Y pues no me han cobrado Así que estamos bien Mi gente Toque característico Ok Lote guerrero sabio Ok Gan Tiene varios estilos Y Shifu Bastante increíble Let's go Unka Bunga Ok Es el marino Por acá Lone por acá También Ok Estrella de mar Sina Hipernova Ok Esto me da como Un Lethal Company Vibra Durburger Ok Regresó Durburger Amigos Por fin Efe carnoso Bastante increíble Forna X de Star Wars Por acá Vida brillante Casillero de Clicks Se llama Bujilla Ok Chuchu Bastante increíble Metallica amigos Que tremenda locura Forna X Metallica Está bueno Lars Kirk Robert James Master of Puppets Nitro Y Campana Metallica Mi gente Y bueno Caída relámpago Bastante increíble Mi gente Bueno Seguimos aquí Con canciones de Metallica Todas esas son canciones De Metallica Bastante increíble Calienta motores amigos Forna X Adidas Copa Cyclone De Adidas Ok Y F50 Jagger 619 De Adidas Bastante increíble Bueno cositas Amigos también Forna X Nissan Bro Lote Nissan Z Performance Increíble Equipamiento para festival Pistas de improvisación Y mi gente Déjenme ver Déjenme ver Déjenme ver algo por acá Pum 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 No No Todavía no está No Tiene que estar ya No Digo yo Pero 108 Dice No Eso es si ayer Hoy tenía que estar La canción Todavía no De 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 este brother Esperen Es que no quiero decir el nombre Antes de De ver si está Con la D Con la D No está No está Amigos Tiene que estar Bad Bunny Ya en la tienda Bueno Bueno Bad Bunny Pues llega a la tienda Muy pronto Todavía creo que no Así que bueno Pase ese club de Forna Amigos tenemos un nuevo club de Forna Y se llama Persephone Bastante increíble Estos Estilos Están a otro level Ya van a ver mi gente Hice un videito Y lo voy a subir pues ya dentro de Creo que Uno o dos días Bueno estoy subiendo pues Varios Dos videos diarios Así que ven Luego mi gente Tenemos Lego Forne X Chewbacca O Star Wars Es bastante increíble Y luego tenemos aquí Marvel Paquete Realeza y Guerrero O sea aquí Black Panther Y mi gente Paquete Leyendas de Verano Paquete Construcción Natural Que tiene acceso A Salve al Mundo Y paquete Guardia Carmesis Y paquete Inicio de Operación Brillata Así que mi gente Denle me gusta A este videito Suscríbanse Si ustedes no lo han hecho Y amigos Los quiero A un próximo videito Chao Chao